Nos vamos contentos. La clasificación era algo que nosotros preveíamos por la forma que veníamos jugando, pero no la esperábamos de esta forma. La verdad que jugamos muy mal, fue un partido mediocre con muchos penales y si bien la clasificación a semifinales fue algo que siempre soñamos, pero no de esta manera.